Este vídeo también es para empresas? No, este es para youtube, menos más, hombre. Que ten en cuenta que una empresa que no le gusta el cachondeo no es una empresa seria. Hoy no estamos con guitarra, hoy estamos con un violonchelo y he de deciros que normalmente los violonchelos, violines, violas, por cuestiones históricas, la parte trasera del mástil no viene tintada. Pero una cosa es que no venga tintada y otra que no venga barnizada. Normalmente lleva cobalaca o lleva un tratamiento en aceite para que no se nos manche y no se nos ponga rugoso. Porque si bien se pule con el uso, cuando la madera está en crudo y sobre todo en estos chelos que son económicos, en estos instrumentos económicos que vienen de China, el sudor hace que salga repelo. El repelo no es más que fibra de la madera que se hincha y queda asomando y entonces se nos pone rugoso en vez de pulirse. Con el tiempo se volverá a pulir, pero esa primera etapa o nos salen manchas o nos sale el repelo y la verdad que es desagradable. Esto tiene muy fácil solución porque es darle un poquito de comalaca a esta zona, pulirlo de nuevo y demás y os va a salir muy baratito. O sea que eso no merece la pena que lo llevéis al luthier, por eso nada más, pero si tenéis que ir al luthier para algún ajuste o cualquier cosa, si le recordáis que os pula esta parte, que os de comalaca o algo, eso no os puede costar muy caro. Sale más caro. Comprad vosotros todos los materiales para hacerlo vosotros mismos que si aprovecháis un ajuste o un cambio de puente o que le vais a bajar la cejuela o algo, que el hecho de comprar ustedes todos los materiales. Comprad ustedes todos los materiales y quizás salga un poco más caro. Aprovecháis algo y le decís a luthier vuestro de confianza. Si sois novato en esto pues no tenéis luthier de confianza, pero es una forma de ir entrando en contacto con ellos porque tienen que ser vuestros amigos. Lo primero que vamos a hacer va a ser acuchillar un poco. Como veis he protegido aquí la parte que sí está barnizada. Fijar el cambio de color, eso es suciedad que tiene ya este chelo. Este no está barnizado, este no tiene nada. A mí me gusta hacerlo con cuchilla, esto igualmente se puede hacer con lija. Esto si lo hacéis vosotros tenéis que tener cuidado con la cuchilla. Si lo hacéis vosotros tenéis que tener cuidado con la cuchilla. Porque normalmente el diapasón no es de évalo. Si es un instrumento malo, el diapasón está tintado en negro. Así que si os pasáis con la cuchilla, os lo pondréis blanco y quedará feo. Bueno, déjame, me voy a seguir yo con la cuchilla. Ya veis que es un tema que no tiene mucho misterio. Una cuchilla bien afilada. Al momento queda lisito, lisito, blanquito, blanquito. Mirad, una vez que ya lo tenemos acuchillado, le he puesto aquí protegiendo el diapasón otra cinta de carrocero por ambos lados. Para proteger un poco la línea. Como veis, no es recta. Veis que sobresale aquí el negro y aquí sí y aquí no. Eso es porque este diapasón está barnizado, o sea, tintado en negro. No es de color negro. Por eso hace, si eso fuera una madera de ébano, no tendría eso. El motivo de protegerlo es porque ahora voy a pulir la superficie que ya está lisita. Otra vez, le hemos quitado el repelo. Lo voy a pulir con piedra pómez para que quede aún más liso y taparle el poro. Entonces le doy aceite y piedra pómez. Como con eso no tengo el control que tengo con la cuchilla, por eso lo protejo. Y ahora con un trapo fuerte, un trapo recio. Empieza a pulir. La piedra pómez, además del tapa poro, actúa como lija, por eso lo protegido. Por si se va, que no creo que se vaya, que no tenga, no creo que la piedra pómez tenga fuerza para llevarse el tinte del diapasón, pero si se lo llevase, que se lo lleve en línea recta. Esto en un momento dado, si le pongo más aceite, completamente liso que está, lo podríamos dejar así y de hecho muchos instrumentos vienen acabados así, con una protección de aceite solamente. Esto ya es, hemos impermeabilizado la madera completamente liso, sigue teniendo tacto natural, no tiene tacto a barniz de plástico, incluso vuelve a brillar. Ahora, le voy a dar un poquito más de aceite en algunas zonas. Yo lo voy a rematar ahora con un poquito de goma daca. Te lo hago mal acá. Me voy a dar esta manita, no pensáis que lo vamos a hacer el acabado de una guitarra. No voy a empezar... Hay otra, hay otra, hay otra, hay otra... No voy a ir, pues... Esto es simplemente para que dure un poco más el mastilimpio. Para estos trabajos, que a la vez que damos la goma laca, vamos a hacer el acabado de hacer el acabado, convendría tener una muñequilla un poco más vieja, no recién hecha, porque la muñequilla vieja a mí me gusta más como acaba, me resulta más fácil el acabado uniforme, brillante y duro desde primera hora. Y como veis, ya estamos terminando. Ya es completamente liso, la goma laca no se agarra, está seca, el tiempo invertido en total serán unos 25 minutos, no es más. Ya el tacto, ya el tacto es inmejorable. El tacto es estupendo, veis. Ya hemos conseguido que esto esté perfecto y que esto esté fetén. Estupendo, este chaval lo va a gozar porque no se lo va a creer si quiera. Y si bien, esto de la goma laca no es, quizás no es lo correcto, lo más correcto es el acabado con el aceite y demás, y mantenerlo limpito, dándole de vez en cuando aceite. Esto es un instrumento de principiante, pues prolonga la limpieza del mástil durante más tiempo, y además evita que salga ese repeo, que a mí es que el tocar me da de entera el hecho de tener el diapasón rugoso en cuanto le dé el sudor. Así que, claro, con esto terminamos y hasta otra.